Es momento de empezar, ven conmigo a bailar Ese suelo nos llevará hasta cualquier lugar Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras Uniendo sentimientos, puntosadas a volar Venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar Buena vida, buena, buena vida Entregando el corazón, la vida es mucho mejor Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar No hay razón para sufrir, hoy me siento tan bien Porque te tengo a ti, es un nuevo amanecer No hay tiempo que perder Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras Uniendo sentimientos, puntosadas a volar Venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar Buena vida, buena, buena vida Entregando el corazón, la vida es mucho mejor Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La vida, buena, buena vida Entregando el corazón, la vida es mucho mejor Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La mano pa' arriba, todo el mundo abajo Da una vueltecita, que sigue este canto Pon la mano pa' arriba, todo el mundo abajo Da una vueltecita, que sigue este canto La vida, buena, buena vida Entregando el corazón, la vida es mucho mejor La vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Buena vida, buena, buena vida Entregando el corazón, la vida es mucho mejor Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Buena vida, buena, buena vida ¡Suscríbete al canal!